¡Suscríbete! El fin del mundo Aclaranos si para vos lo es Yo creo que ahora es el comienzo Porque Vos si ves el pasaporte Aclaremos, yo soy australiano Pero puedo ser el más porteño de los porteños Amo Argentina Pero hay algo que charlar con Con amigos Que es Nací en Australia, en Sydney Entonces la palabra te lo dice Como decía otro amigo El Dech de los tintoreros Me decía, la palabra te lo dice Charlie de Sydney Carlos de Australia Para cuando venga el plan de tango Voy a ser Carlos de Australia De acá un tiempo Pero por ahora soy Charlie de Sydney Carlos de Australia ya pega más para un rey Un príncipe Claro, tiene un nombre ya como Carlos de Australia Me tengo que comprar la bata La bata Todo eso Pero Hace Hace un tiempo Digamos Todo esto surgió Bueno En el 2001 No sé si recuerdan Que era un Un momento fácil Un momento fácil Bueno Estamos con Daniel Martín Que es el productor del disco De este disco nuevo Que siempre Trabajé con él Por más que yo produzco Pero siempre No solamente Es un artista Increíble Sino que además Somos amigos Y estábamos armando un guión De delirio Así En todo ese caos Estábamos armando un guión Con personajes Que eran como Tus segundos nombres O apodos Más el lugar de origen Entonces salían Nombres muy divertidos Y salió Charlie de Sydney Como una gran opción Y me encantaba Porque Me sonaba musical Sí, sí Tiene sonoridad Claro, claro Me apellido Es Kersenbaum Entonces Era como Demasiado formal Para eso Me encanta Tiene mis raíces Pero también Me gusta jugar Me gusta Que sea divertido Y bueno Tenía un swing ahí Y tiene que ver Básicamente Y el tema de Australia En particular ¿Cuántos años tuviste? No, dos Dos Claro Nada 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 Fue un paso De tus padres Por allá Fue un tema Laboral Fue En ese momento Australia estaba en auge Necesitaba Colonizarse Sí Y había poca gente Entonces Una especie del Canadá Claro, claro Entonces En ese momento Necesitaba Gente Y tenían todas las facilidades Siendo jóvenes Era un flash Imaginate Hace 40 años atrás Irte a Australia Era como irte Me voy Y no sé si voy a volver Viste Y por otro lado Volviendo a la pregunta inicial Si es Yo creo que Ahora Digamos Vos mirás a Australia Tiene todos animales Que son como De ellos Sí Que son muy particulares Porque son El canguro es como un conejo De forma grande El ornitorrinco es una mezcla De un montón de cosas El cobala Un osito Pero mezclado Como la mistura De un montón de cosas Digamos Es como una recontraevolución De lo que fue Lo alternativo De la De la Mixtura De De música Bueno Como que ahora El Creo que la visión De De los animales La palabra es exótico Son Como muy Exóticos Y Amigarse con lo exótico Con lo Para que Vuelva a ser cotidiano Me parece que es como Una novedad De hecho En el disco En este disco nuevo Hay Aparecen los animales Sin darme cuenta Y Y tiene que ver En el nombre del disco Claro Claro En el nombre del disco Pero digo Como que los animales En la etapa de los peppers Por ejemplo Están como Cada vez más presentes Y un poco Todos más cerca Y a la vez Toda la distancia De la tecnología Y todos mirando el celular Que Estuvo buenísimo Cuando venía Para acá Vi que una persona Estaba con el celular Viste Lo perdí El celular Hace Hace No, no lo perdí No es el único Mirá De tres invitados Que van por el momento Uno solo vino con el celular Uno solo vino con el celular Cayó El jueves Y quedó seco Y Y Y me gustó un poco Que Que no Estar Viste que Estaba mejor Como que vivís más tranquilo Sí Descubríse que hay una vida Sí, sí Pero Pero A la vez venía para qué Decía La dirección La dirección La dirección Viste Pero es la dirección Nada más Son unos Pero nos olvidamos Antes te acordás El número de teléfono Llamás a tus amigos Número de teléfono Viste todo Y ahora Uno memorizaba Básicamente Cosa que no pasa más Claro, claro Entonces era como un desafío Venir para acá Y dentro de eso Digo bueno Estoy así Y veo Who are En una En otro celular Sí Veo el nombre Del programa Digo Yo me manejo así ¿Me estás jodiendo? Cierro así Místico Me gustó Le mandamos un saludo Mucho misterio Mucho misterio Grosso Grosso Hablás de ser porteño Decías Bueno, soy australiano Pero soy más porteño Que cualquiera Y en el disco Se nota la mixtura Del porteño Porque tenés Digamos Capaz que vos decís Me estás diciendo Cualquier pelotudez Pero en el sonido Tenés una mixtura De En este disco En particular De canciones Canción La típica canción De rock De acá Hasta en los sajones En realidad En los búsquedas Que es algo Bien porteño Ya a esta altura Totalmente Pero también tenés Un toque de tango También tenés un toque De latinoamericano En cuanto al ritmo Al que se puede bailar Todo eso Es lo que se consuma Acá básicamente Estamos hablando No en Argentina Directamente en la ciudad De Buenos Aires Toda esa mezcla Somos nosotros Y el disco lo tiene Me encanta Me encanta que lo percibas así Porque Fue con toda esa intención Compuse un montón De hecho Escaleras Que es el disco anterior Pasaron 8 años Cuando estaba Por sacar el disco nuevo Apareció La Peña Pop Que era una oportunidad De compartir Y de renovarnos Con todos los integrantes Y dije Bueno Banco un poco Pero en el medio Iba componiendo Y Apareció Este año Digamos Lo terminamos A principios de este año Y Y tiene eso Que es como un disco Yo lo llamo Entre comillas Futurista De Santelmo Digamos Porque es Es como un disco De 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 rock De De Santelmo Es un disco Argentino Y delicado Capaz Viste Y Santelmo Es una mezcla Rara Santelmo Es el turista Santelmo Son los barcitos Lindos Santelmo De noche Decir a una calle Mira por qué Estás caminando solo Santelmo Es todo Tiene esa cosa Entre bohemia Y hace mucho tiempo Yo soy de Santelmo Y Y Y tiene esa cosa De bohemia Pero también Que en su momento Había Conventillos Viste Entonces Tiene esa cosa Psicodélica Pero a la vez Es Tiene un Micromundo De barrio Pero está En el Microcentro Entonces El disco Creo que tiene Los personajes Tiene El piraña De arrabal Que es Un El boulevard Hay como personajes Dando vueltas Inspirados En En el día a día Tuyo Claro En cosas cotidianas Viste Y Y eso es lo que me gusta Un poco También entre la peña Y Y Y Y este disco De No Mordas al Perro Estuve produciendo Bastante Estuve produciendo Bastante Y Estuve produciendo En especial Los dos últimos Discos de Palo Viste Y también Nos juntamos Y O sea Cada disco Llevo casi Dos años Entonces Cuatro años Mucha intensidad Mucho Nos divertimos mucho Y Entre la peña Y el disco de Palo Y mis canciones Que es lo que Exactamente decías vos Tiene El disco anterior Escaleras Tiene una cosita Un poquito más sónica Y este Es un poquito Es más tierra Un poquito más tierra Con Subtitulados En las letras Un toque Subrealistas Pero también Fue lo que pasó Digamos Lo que a mí me pasó Que Uno puede decir Como influencia Pero creo que No sé si es la palabra Influencia Si no es lo que pasó Estuve Conviviendo Con Gente Como Palo Como Goi Como Carlitos Martín Como Aitor Graña Digamos Batero Eversuit Aitor Graña Que estamos tocando juntos Que grabó Las baterías Batero Juana La Loca Virus Gente Que ya tiene un peso Específico Propio Específico Y le tirás una Y te devuelven otra Viste Y se vuelve Todo Muy lindo Digamos Entonces Eso fue El resultado Claro Y El tema De que Cuando vos hablabas Del tema De tu disco De las canciones En algún momento Yo había leído Como que Son como muy selectivos A la hora De elegir Y por eso también Los momentos Más allá de que El trabajo de producción Te saca Te toma tiempo Digo En la selectividad De tus canciones Y el tiempo Que pasa entre uno Y otro disco Hay un poco De eso también Si Para este disco Había No digo Que estén todas buenas Pero era Habían como fácil Unas 70 canciones Pero por eso también Laburé con Dani De las cuales Quedaron Las últimas En general Pero Tiene que ver Con ver A veces Es la diferencia Entre bien y bueno Viste Que es una gran diferencia Hay cosas Que Que Acompañan Que funcionan Y hay otras cosas Que hacen diferencia En esas diferencias Digo Voy a usar Estas canciones Que me parecen Que están En el momento Linkeadas Conmigo En este momento Y Es eso Viste Estamos hablando Y escuchas el disco Y yo digo Ah Estoy En este momento Me siento identificado Soy yo Claro Soy yo Viste Y es eso Que no Siento que es un disco Que grabé en un momento Y ahora yo ya soy otro Que a veces suele pasar Tal cual Porque llevan su tiempo Y suele pasar Además Los músicos Que son Bastante Hinchapelotas Al disco este Le hubiese tocado Tal cosa Después de un tiempo Viste que pasa Esa idea Le cambiaría algo Está bueno Si vos sentís Ese disco Soy yo Creo Eso charlábamos Con Carlitos Con Martín Que digo La Bersuit Tiene como una Laburar con Santos Laya Tienen Un trajín grosso Y yo Charlamos esto De decir Grabamos Terminamos el disco Salieron a tocar Y a la semana Decían Le hubiésemos hecho Le hubiésemos pegado Esta vuelta Eso siempre Es así Y también creo que Uno se aburre Y le querés dar Una cosita más Por eso está bueno Saber cortar Con eso Este es el momento Esto fue Y ya estoy En otro lugar Que se siente Como En este caso Estás hablando Como vos Artista De tu nombre De tu disco Etcétera Y también de productor Que estás jugando Otro rol Dentro de un disco Etcétera Ese switch De uno a otro ¿Te es fácil hacerlo? Sí Digo Sí Lo necesito Lo necesito No quiero No querés producir Por un rato No, no quiero producir Por un rato Y también Este disco Tiene que ver Con un cambio de piel Porque si yo No me renuevo Empezás Como productor Creo que En general Trato de no repetirme Porque cada Cada momento Es único Cada artista Es único Y no es lo mismo Lo que voy a hacer En un lugar Que en otro Y uno Tocar Y hacer Hacer tu disco Te volvés Con tus demonios Y tus virtudes Y viene Dani te dice No, no Pero acá Y digo Viste Y haces Y decís ¿Qué me tocás esto? ¿Qué me tocás? Pero digo Voy al pie Voy al pie Porque es Lo hermoso De trabajar Con otra persona Que hay gente Que puede no Trabajar con un productor Necesariamente Pero digo A mí me encanta Yo la paso muy bien Me divierto Encuentro lugares nuevos Y Y para mí Eso es súper importante Porque si no Es simplemente Repetir historias A lo mejor Y Es un ping pong Viste Eso Nosotros tenemos Una nota de color Que la mencionamos Hoy al principio Al principio Que es Bueno Vos arrancaste un poco También con Activos María Marta En una banda Bastante vanguardista Para los sonidos De ese momento Pero Te Descubrí Ahora Nota de color Creo que ya sé Por donde Hiciste Produjiste No Te digo que es raro No es raro Es raro Es raro No creo que llegues A No sé Después la podés contar La otra Pero Estuviste en la producción Del compilado Alta tensión En la producción No estuviste en la producción No Había leído Que estabas en la producción Habías estado en la producción De Alta tensión Un compilado Donde estaba Activos O tocó Activos María Marta Sí Sí Manos de Filippi Sí Sí Estaban Los 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 Tintoreros No llegaste a producir eso No Eso no Fue Imaginate que Estaba buenísimo Porque ¿Cómo llego a ese dato y no es real? No Bueno Capaz que es una cantidad de información O capaz que Bueno no sé Que Viste que se van Transgiversando las cosas Muy probablemente Porque estás totalmente involucrado en ese compilado Que estuvo por años en casa Nosotros lo íbamos en casa y teníamos muchos compilados Y estaba ese Pero vos lo conocés obviamente No lo voy a ver Lo voy a ver Lo voy a ver Pero ese Ese compilado Era Fue muy groso Porque fue la primera vez Que entré a un estudio Estaba Como técnico Ricardo Richard Troilo Que era un máster en ese momento Y Entré Y ya el estudio El estudio Chicos de Panda Que era bajo Para mí era gigante Viste Era gigante Es increíble ese estudio Pero era gigante Viste Y transpiraba Iba con un pedal Que es un Metalzone Que era muy noventoso Que era el que no había que usar Pero todos lo usábamos Porque era Inflaba todo Parecía que te habías comido esteroides Todo Viste Y sentías Ahí En ese momento Estaban muy Las guitarras Como Distorsionadas Muy alternativas Muy alternativas Y fue una experiencia increíble Fue como Formalizar Decir Bueno Todo el estudio Que hiciste Estudié mucho Estaba muy al mango Con la guitarra En ese momento Y fue Transpirar la camiseta Viste Como Desnudarse Salía a la cancha Salía a la cancha De verdad Viste Y fue muy emocionante Y fue Creo que el momento Donde dije Me encanta Me encanta Viste Realmente creo que Si uno tiene que Aunque ahora está un poco Es medio loco Todo esto Porque La cuestión del estudio Ahora Antes capaz Vos Ibas Al estudio Cuando terminabas De pegar una vuelta Con tu banda Y ya tenías todo Ir a grabar Ir a cerrar El momento Y formalizar El ciclo Para la gente Que te estaba pidiendo El disco Ahora grabás antes Para comenzar Y después te conocés Con la banda Claro Claro Viste Totalmente Viste Entonces Y empezás Y con la gente Viste Entonces es como No digo Ni mejor ni peor Distinto Pero hago una nota De color Que nunca lo dije Dale Cuando hicimos La presentación De De alta tensión Tenía algo El disco Entonces Cemento Cinco de la mañana Hicimos últimos Era como Cerramos Era cerrar Entraron Tres pibes No sé Si eran medio fachos Que se yo A bardear No sé Y estaba toda la gente De disco Y terminamos A las piñas No Todo Una cosa de rock De rock Terminamos así Eso fue la presentación El cemento De alta tensión De alta tensión Fue como una cosa Digamos Pero te involucraste En las peleas también Ah sí Sí Porque era Desde arriba Desde abajo Pero Pero llegaron a tocar Sí Sí Cuando terminamos Era Mientras terminamos De tocar Decíamos Bancanos Terminamos Y bajamos Viste Era como Bueno Una anécdota De color Cemento Hoy hablamos De cemento Que está el documental De hecho Hablamos de eso Hoy Cemento Por algo Tiene su Mística Claro Sí Pero digo Cemento Tiene Digamos Tenía una cuestión Muy puntual Que era Un lugar cultural Básicamente Digamos Y Más allá De lo que pasó Con Omar Digo Para mí Hay que sacarse El gorro Porque yo vi La posibilidad De gente Que entraba Y Y no tenía Nada Ninguna propuesta Y decía Bueno Bueno Dale Vamos Viste Y entraba Salía Era una movida Increíble Y básicamente El escenario Tenía Era como El uritorco De los escenarios Tenía una energía Muy particular No sé si era La arquitectura Las medidas La distancia Pero era muy inspirador Vos salías a tocar Y era muy emocionante Sí Estaba como Muy en caliente Todo ahí Muy en caliente Los shows Que he ido a ver Los que me tocó Hoy hablamos Por la última etapa Se sentían como Otro vivo Charly Faltan 15 minutos Para que se nos termine El programa La verdad Estamos pasando bien Yo estoy para que Elijas un tema Del disco Para que escuchemos Un tema Y armamos algo Para tocar Dale Elegí el tema Del disco Que quieran escuchar El disco Se puede escuchar En Spotify Se puede escuchar En Youtube También Sí Está en todos lados Así que En cualquier streaming También se lo pueden bajar Este es el tercer disco Es un disco De 12 canciones Que estuvo grabando Aitori Graña Y Lucas Pereira Gerardo Fares También que es un Amigo cercano Pasó por la casa Sí El amigo nuestro Fede Cabral Fede Cabral Amigo También está Juan Subirá Juan Subirá Palo también Palo que es Algún día lo queremos traerle Se lo decimos a Palo Porque Hoy dijimos Mi primer recital Después a los visitantes A Doctor Shecky Oh genial Lo amamos Hoy pasamos una llave De un disco Medio maldito De desequilibrio Sí Y lo pasamos Para nosotros nos gusta todo Digamos Sí, sí, sí Y Manuel Espinosa Que también es de La Peña La hemos Hemos ido a ver La Peña Ahí Pop Ultra Pop Sí, sí, sí A Ultra Digamos Toda gente Que para mí Lo que también es importante Es que tenemos un link Más allá Yo en los discos Nunca invito A nadie Que Porque tenga Que invitarlo O porque sea Sino que el tema Siempre Pide El personaje Viste No forzo nada De eso Si no Viste Se vuelve Incómodo Y es como forzar Algo que no Va a suceder Tal cual ¿Qué tema Te gustaría escuchar? Puedo hacer Bueno, ya que estamos El Boulevard El Boulevard Que está con Palo Es hermoso ese tema A mí me gusta Y que referencia a San Telmo Según Recontra Y esa voz Así que volvemos Y hacemos un toque en vivo Dale Acomodamos todo ahora Buenísimo El mismo en suelo La misma historia La misma historia Y una navaja Y una navaja Bajo el velo De la novia El mismo en suelo La misma historia En la calecita Y una navaja Dios sabe Y una navaja Y una navaja Que si se ha Un hidro Que se ha Y vamos silbando hacia la deriva, quien sabe hasta cuando Rojos remolinos de la madrugada, todos invencibles hay en tu mirada En la calesita, en la calesita, en la calesita y vamos silbando Rojos remolinos de la madrugada, todos invencibles Ponete cómodo, estás en casa, escuchá Radio en Casa 50 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Juivar Charlie de Cire, para todos ustedes, en vivo Cada vez que me doy cuenta mis errores, se desprenden en canciones Sin pensar todo el tiempo, todo el tiempo Quizás digas soluciones sin sentido, metáforas sueltas, paranoias simples Para siempre, para siempre Retrocedo y no quiero terminar En la colmena En la colmena fría En la colmena Cada vez que me doy cuenta mis opciones, son recortes, promociones, en un ticket todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Quizás digas soluciones sin sentido, metáforas sueltas, paranoias simples para siempre Oh, para siempre Oh, para siempre Retrocedo y no quiero terminar En la colmena En la colmena fría En la colmena En la colmena Soy el barquero Soy medicina Soy el que te cruza Cuando estás dormida Soy el barquero Que enciende las velas Para que no terminemos En la colmena En la colmena fría En la colmena En la colmena fría En la colmena En la colmena fría En la colmena En la colmena Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ahá Ahí va Charly de Dead and Night, tocando en vivo, en Who You Are Estamos con una más ¿Una más? Ah, vos es que eres Ah, bueno. Dale, dale, dale Cerramos entonces Bueno, este sed meuaramãs sobre las olas Cae Es el cuarto tema del disco, creo. A venir a jugar, florece el olvido y las cartas no hablarán de vos, ni de mí. Por eso cae, sobre las olas cae, tu hermosísima flor, hermosísima flor. Traigamos al nido la luz y la sabía perdida, me encantará. Vivamos al borde de un precipicio sin tiempo. Hoy, ¿acaso algún día vas a venir a jugar conmigo? Florece el olvido y las cartas no hablarán de vos. Ni de mí, por eso cae, sobre las olas cae, tu hermosísima flor, hermosísima flor. Y en un momento cae, sobre las olas cae, tu hermosísima flor, hermosísima flor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y en un momento cae, sobre las olas cae, Tu hermosísima flor, hermosísima flor Y en un momento cae, sobre las olas cae Tu hermosísima flor, hermosísima flor Hermosísima flor Muchas gracias Charly Llegamos con aplausos de delay Que significa que estamos filmando todos al mismo tiempo Es así, es con lo que va Gracias por haber venido Charly Gracias, un placer haber venido, la pasé muy bien Muchas gracias Nosotros nos vamos hasta el sábado próximo Y nada, nos vemos ahí Hasta luego Bueno, buenísimo Gracias Che Cae, cae En el medio del día Como una pesadilla Amame cuando puedas, es el cielo o es el infierno Parezco, parezco un hombre viejo La sangre y la leche juntas Quiere saber lo que es estar muerto Muerto, muerto, muerto Muerto La voz, no es solo un sueño, no es tampoco el comienzo Hoy llame y ya me muero Muerto, muerto, muerto Haceme resplandeciente Quiere saber lo que es estar muerto Muerto, muerto Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, la sangre y la leche juntas, quieres saber lo que es estar muerto, 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 muerto. Glis, litro, nitro, glicerina.